Zinedine Zidane, el entrenador, es uno más del grupo. Lo que más le gusta es participar, además de dirigir. Y como se ve, todos escenifican un buen ambiente en los entrenamientos. Pero sin duda, Zidane Zidane es de los que mejor se lo pasan tocando el balón. Bueno, y Cristiano Ronaldo, que anima con sus gritos habituales.